Estamos aquí en el donador del equipo de los Astros de Newton con José Carlos Altuve. Altuve, una temporada de un equipo sensacional. Cuéntanos cómo ha sido. A pesar de que tú no has estado al nivel de los que estabas en los últimos años, has empezado a batear sobre todo aquí en Miami, el equipo ha estado jugando de manera maravillosa. Cuéntanos. Sí, sí, un equipo que creo que tiene de todo un poco buena defensa. Los muchachos están suñando el bate bastante bien y tenemos uno de los mejores staff de picheo de la liga y creo que eso es lo que importa, que estamos en el primer lugar. Y es un equipo que tiene una buena química aquí en el Club Us. ¿Qué se siente cuando uno sale en la mañana y baja el juego y sabes que, o ha pasado, que todos los días hay alguien, tú sabes que alguno se va a encargar de hacer las cosas? Sí, sí, claro. Este es un equipo que no depende de un solo jugador. Estamos trabajando en conjunto. Hoy es Carlos Correa, mañana es George Springer y así vamos. Y creo que eso es lo que hace este equipo tan especial. El picheo, había dudas de picheo. Sin embargo, hemos visto maravillas. Keitel ha estado lanzando maravilloso como hace dos años. Sí, sí, yo creo que él es para mí uno de los mejores picheos de las grandes ligas. Es un pelotero que va a salir al terreno del juego y va a dar lo mejor de sí. Creo que él es clave fundamental para esta temporada. Springer y Marisnik eran dos peloteros que la gente decía, bueno, pero pareciera que este año también explotaron. Marisnik ha estado haciendo swing, ha estado corriendo, ha estado haciendo todo a la maravilla. Sí, sí, creo que todos los peloteros están aportando ese granito de arena que se necesita para ganar a diario. Y como te dije, un equipo que tiene de todo un poco y Dios quiera, vamos a ser consistentes y llegar a la post temporada. Bueno, muchísimas gracias a José El Tuve, que sigas la suerte, que se vengan los hits. Y nos veremos en una bola de estrella y probablemente ojalá lo podamos ver también en una serie mundial. Amén, claro que sí.